¡Suscríbete! Las personas no... ¿A qué? No se escucha. Súbelo ahí, súbelo. Señores, ok, ponme un momentito, un momentito, porque estoy con live. Entonces, les quiero decir que es que cuando ya... Yo tengo como tres años y medio viviendo en Capcana, y la ciudad nos altera un poco. Entonces, mira que me pasa... Tú estás a nivel del mar, mi amor. O sea, todos aquí estamos a nivel del mar. Pero cuando tú estás en la ciudad, no se percibe igual. No, no, para nada. Miren, yo hice ahora que fui, bueno, a graduar los coches, hice Punta Cana, Miami. Cuando yo venía de Miami, yo decía, no, 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 yo me voy directo a mi Punta Cana, feliz, pero es porque es una calidad de vida. Yo siempre le decía a las personas, porque mucha gente me dice, ¿cómo tú decidiste eso? Yo soñaba a los 60 años con mudarme en la playa. Era como mi tiempo de retiro, pero la vida me dio esta oportunidad, y a veces decisiones difíciles hacen una construcción de vida diferente. Así es, y eso se dio en pandemia, y la verdad es que me encanta ver lo bien que te ha ido. No, mi amor, porque le ha ido increíble. No es que solamente le ha ido increíble. Ha crecido. Yo he crecido como ser humano. Pero que se te nota. Quiero quitar eso. Quiero quitar el crecimiento. La espectacularidad, no el coche. Señores, escuchamos. Esa negra está bella. Se nota y se manifiesta en tu belleza exterior. Esa paz que estás viviendo en el interior. Vamos a hablar de un tema. Es eso, es eso. Vamos a hablar de un tema que Yanis domina y que es vital en nuestra vida cotidiana, en todas las áreas, que es la inteligencia emocional, que por cierto, valga la cuña, me voy a certificar de nuevo, pero ya en la especialidad de inteligencia emocional de la mano de mi Yanis Santaella, empezamos ahora en noviembre. Sí, porque si me voy a estar subiendo en tarima inspirando mujeres, hay que reforzar como siempre. Yo tengo que seguir creciendo. Y el área de la inteligencia emocional, como van a ver ahora, se aplica en todo. En todo, así es. Y nuestra certificación, que es avalada por Florida Global University, es una certificación avalada por Estados Unidos, es un certificado de una universidad para latinos y sobre todo que de verdad quede la mano tanto de la universidad como los años de experiencia. Yo tengo un máster en inteligencia emocional, o sea, es una maestría y es aplicado. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? Écheme la mano. Porque las personas hablan mucho de eso, pero ¿qué es? La inteligencia emocional es el manejo inteligente de tus emociones, sobre todo en los momentos de crisis, y es la relación que tengo conmigo y con los demás. Porque el 95% de todo lo que hago y decido en mi vida es emocional. Entonces, hasta lo que digo, muchas personas, tú ves muchas personas con potencial que se quedan en el mismo sitio. Tú ves personas que explotan o personas que se quedan con las emociones. Las enfermedades están conectadas a las emociones. Entonces, las crisis emocionales, hay personas que viven con altas y bajas, porque no tengo inteligencia emocional. Personas que destruyen sus relaciones. Entonces, la inteligencia emocional empieza por el conocimiento de mis emociones, regularme ante todo lo que vivo, regularme ante el tráfico, regularme en mis relaciones, poder manejarme, manejarme los trabajos. ¿Tú sabes que en los trabajos las personas llegan con sus mochilas emocionales? Manejarme con la pareja. ¿Cuántas parejas tienen problemas porque no tienen la inteligencia emocional para saber que no estoy hablando contigo, estoy hablando con tu herida? ¿Y cuántas parejas justamente se destruyen, que tienen potencial, pero no llegan a nada, no se fortalecen justamente por el mal manejo de la inteligencia emocional? ¿Y cuántos talentos, señores? ¿Cuántos talentos hay? ¿Cuántas personas quisieran estudiar otra cosa? ¿Cuántas personas tienen un talento y no lo desarrollan por esa parte emocional? Y también el tema de liderazgo y empatía. Una persona con inteligencia emocional es capaz de manejarse con cualquier persona y poder dividir qué es lo tuyo y qué es lo mío, tener objetivos y productividad. Así es. Hay gente, Yanis, que nace con una buena regulación de sus emociones, pero no es la mayoría. La mayoría tenemos que ir creciendo y en el camino nutriéndonos para entonces regular esas emociones que humanamente se desbordan a veces. Por ejemplo, la ira, que es una de las que sale más y no te permite pensar a tiempo si no estás bien regulada. Entonces tú explotas. Y vamos a poner el caso que mencionábamos ahorita de Will Smith. Justamente nosotros estamos mencionando a un hombre que es un gran actor, queridísimo, con un carisma y un ángel. Sin embargo, aquella noche del Oscar, cuando el comediante hizo alusión a la alopecia, que es algo humano y que ya había hecho público, que padecía Yeida, él explota, pero no explota con un sentimiento, no. Él se paró con la emoción desbordada y golpeó al comediante. Eso es un ejemplo de una persona que no se reguló y todo lo que le costó en este momento. Y pasa muchísimo, no solo con Will Smith, pasa en los trabajos. Hay personas, las palabras tienen poder. Yo era una persona con mucha ira y vamos a escuchar a las personas sin entender. La ira es una emoción natural, es la violencia en lo que tú conviertes la ira, porque la ira es un movimiento de acción. La ira te llega y te irriga sangre a las extremidades porque es ante las amenazas. Él vio en ese comediante una amenaza de su niñez. No reacciona un adulto. Él lo cogió personal. Exactamente. Entonces, me encantó esa, lo cogí personal. Todos tenemos heridas personales que me explotan en un momento dado y eso le costó su carrera y le costó su matrimonio porque salieron un montón de cosas. Entonces, ¿qué es eso? Un regalo para él de algo que él no había trabajado. Por eso él va a un internamiento de un rehab de estrés. O sea, realmente, es interesantísimo que tú a veces explotas en la calle. Hay personas que explotan con alguien hasta de servicio al cliente. Cuando tú tienes una explosión, es un regalo de tu herida porque la herida que cubre protección y huida es un cerebro reptiliano. Tenemos tres cerebros. El cerebro racional, que solo usamos el 5%. O sea, que solo estamos pensando un 5%. El cerebro emocional y el cerebro reptil. Cuando algo te amenaza, hay personas que pelean los 15 y los 30 porque están amenazados. Sí, de verdad. A mí no me estés hablando de cuánto que ya lo gasté. Por favor. A mí no me cobres. Hay personas que no quieren llegar a su trabajo. Hay personas que tú les hablas y empiezan a pelear. ¿Pero por qué? Porque tengo una herida, tengo una mortificación y lo veo todo como amenaza. Y posiblemente no ha identificado de dónde es que está viniendo y por qué tú estás como reaccionando así. Este fin de semana tuve esa conversación de cuando conozco a una persona que se molestó bastante por una situación que era entendible que se molestara. Estaba diciendo, pero ¿qué hago? Si eso me incomoda, eso me incomoda. Yo tengo que validar mi sentimiento. Pero una cosa es que tú aceptes a que te incomode y reaccionaste que te molestó. Otra cosa es que tú acciones y por días hagas pasar mal a otra persona o que le respondas de una mala manera. Esa es una decisión. Pero, Paloma, lo que pasa es que en este mundo de cristal ahora, yo le digo, no es solo la generación, este mundo de cristal. Es la era. Es la era completa. Entonces, ¿qué pasa? Hay una comunicación asertiva donde yo primero manejo mis emociones. Hay personas que escriben en WhatsApp en mayúscula y personas que mandan un email insultando a alguien y eso quedó escrito, sí, pero es verdad. En mayúscula, no me grites. Señores, señores, y eso tiene poder. En el futuro te lo sacan, pero ¿por qué? Porque tú lo hiciste. Entonces, ¿qué es la autorregulación? El poder ver eso, el poder saber posiblemente que tengo miedo, el poder saber que tengo algo que me da asco, el poder saber que hay un amor. O sea, que está bien reconocer esa emoción. Es lo más importante. Lo que hay es que regularla, al borde. Hola. Hola, chicas. Hola, mi amor. Yanny Saldana, ella está con nosotras. Doctora, la inteligencia emocional va atada a la edad, o sea, no siempre, pero yo siento que yo ahora manejo mejor mis emociones que cuando yo era jovencita, que yo explotaba, que no me importaba nada y por ahí es que voy. Entonces, ahora yo me siento, yo lo pienso, espérate. O sea, va atado con la edad. Así es. Me encanta esa pregunta. Gracias, mi vida. Madurez emocional. Ahora, está la madurez como tal que nos acompaña en nuestra edad, a mis hermosos 48, pero también está la madurez emocional que puedo ir alcanzando a través de lo que te pasa en la vida. Y hay personas que nunca alcanzan esa madurez emocional, que se pasan la vida entera peleando, la vida entera discutiendo, independientemente pasen los años. Señores, y hay una parte de la madurez emocional que hay una emoción que no se menciona mucho que es la tristeza, que hay personas que le huyen a la tristeza y la tristeza es la conexión del alma. Cuando una persona no permite su tristeza, lo desemboca en ira y tú ves a una persona enojada, pero no está enojada, lo que tiene es tristeza. Y me encantó algo que tú dices, mira, yo era una persona muy impulsiva, altamente impulsiva, o sea, yo hacía unos líos, como ustedes ya saben, ¿verdad? O unos piques. O unos piques, yo me alaba el pelo, Ingrid, yo me alaba el pelo, o sea, yo cuando hice el máster de inteligencia emocional entendí que no era rabia que tenía, que era miedo. Yo tenía un miedo de niñez tan grande, de vivir en una vida de caos, en mi casa se peleaba todos los días, en mi casa mi papá llevaba... tú quieres evitar todo. Claro, mi papá llegaba a borrar yo todos los días y si yo no estaba en ira, lo creaba yo. Claro. Entonces, ¿qué llevamos a nuestra vida? Y por eso la inteligencia emocional es tan importante. Nuestra primera casa de niñez, igual cuando nos casamos, yo me caso no contigo, me caso con tu familia. Y con tu niñe herida. Y con tu niñe herida y tu niño herido. Claro. Y en los trabajos, en los trabajos tú llegas con tu niño herido y a tus redes sociales. Entonces, necesitamos un adulto que nos autogestione a nosotros mismos porque ni nadie te hace nada. Suelten al otro. Claro. ¿De qué es el culpable? Tengo un jefe tóxico. Ok, ese jefe te representa a tu papá, a tu mamá y es un regalo y la gente se queda en choco conmigo. ¿A quién yo te representaba, Paloma? Exacto. Espérate, búscalo ahí. Espérate, espérate. Mira, Paloma, búscala ahí, es un hermano, la mamá. Paloma tuvo que ir a terapia. Espérate. Y a terapia por barro a la plaza. Espérate, pero lo que pasa es que qué bonito, qué bonito que ustedes pueden decir eso, ¿no? Y ustedes lo dicen de chiste y es interesante, pero qué bonito que podamos decir que en un trabajo yo no tolero a una persona y lo que no tolero son partes de mí. O sea, lo que más me da rabia de algo. ¿Algún nervio te está tocando? Claro. La persona que te causa ira 50 y 100%. Espérate, siempre hay un juicio, voy para allá, siempre hay un juicio y pónganse a ver sus redes sociales, hagan todos. Un ejercicio. Un ejercicio. Pero si no estás manejando, no quiero que choquen. Espérate, por favor, exacto, no choquen. Pero de esa persona que te da pique, tú dices, ¿qué me da pique? ¿Qué es exhibicionista? Algo tú quieres mostrar y no lo muestras. Mi amor, porque quieres tener ese cuerpo, pero tú eres una floja que no la has trabajado. Exacto. O por ejemplo, mira, me molesta toda esa gente que está casado o me molestan las embarazadas o me molesta esa persona, me molesta. Y obviamente, las redes... Hasta los gordos. Exacto. Me molestan. Entonces, ¿qué es lo que me molesta? Un juicio interior que yo tengo. ¿Para qué es la inteligencia emocional? Para darme cuenta primero que la crisis que me está pasando en este momento es mi mayor regalo. De algo no sanado. Hablábamos del nido vacío. ¿Qué te trae el nido vacío? Todos los vacíos de papá y mamá que no hemos sanado. No, unos cráteres. Unos cráteres. Pero no, oye, mi amor. Ingrid, yo llego al golf porque yo me pregunto cuando Manuel se va, yo me pregunto y empiezo a ver ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué no tengo en mi vida? Espérate, mírame a mí, no, porque mi vida está semicompleta y empiezo, los lloro y en una digo, ¿qué yo no tengo? Pero yo no tengo un hobby. Señores, me dio un choque y yo dije, Cristo, yo no tengo hobby. Hay que tener un hobby. O sea, mira la actividad tuya. Señores, la cara de Ingrid es un poema que tampoco, pero Ingrid, tú vas a parar la certificación y el gimnasio. ¿El gimnasio? claro que sí. Pero es parte de tu vida. Sí, pero no, es parte de una vida de bienestar. Un hobby es otra cosa. Un hobby es otra cosa. Que tú lo disfrutas como que quisieras que fuera tu carrera. Un hobby que ya Alexia está casi graduándose. Exacto. Mi amor, Señores, la cara de Ingrid es un poema. Tuvo un ajá bómez. La cara de Ingrid como la mía. Entonces, ¿qué pasa? Una persona con inteligencia emocional tiene la capacidad de ver que la velocidad de un equipo, por ejemplo, ¿qué es la velocidad del equipo? La velocidad del más lento. El que más retrasa un equipo, ¿qué retrasa? El drama emocional. ¿Para qué es el drama emocional? Para estar entretenidos. Entonces, uso el drama emocional. Mujeres, cuidado, no fue personal. Si no, ¿para qué uso mi drama emocional? Para no ser concreto. Para no tener la madurez que necesito y entonces poder desarrollar mi productividad. Y no solo pasa con las mujeres, pasa con los hombres. Y es sentarnos a ver lo concreto. ¿Dónde falta mi inteligencia emocional? En el resultado que no tengo, en el resultado financiero, en mi resultado profesional. Señores, si tu trabajo no te gusta, si ya tú estás cansado del jefe, de la jefa, si tú te cansaste de todo el mundo, la respuesta es tuya. Nadie te ha hecho nada. Si te molesta el país, si te molesta la ciudad, múdate. Ahora, no puedo porque tengo necesidad. Crea un plan concreto. A mí me... Y la familia tóxica. Entonces piensa, no, porque mi tía me hizo esto. Se lo hizo en el pasado. ¿Qué vas a hacer hoy? Ahora. Ahora, hoy. Entonces ser inteligente emocional es eso, la cara de él. Ahorita, no, porque ahorita yo decía, y me encanta traer los ejemplos de los famosos, porque como aplatanamos las cosas, ahorita yo decía, yo soy muy fan de Luis Miguel, y yo decía, señora Luis Miguel, hay que perdonárselo todo, porque es un niño herido. Y yo dije, las niñas, me callaron la boca muy bien, y me dijo, Paloma, no, o no sé cuál de las dos, me dijo, no, ¿cómo va a ser? Ya él es un adulto, ahora él tiene que ver. Asumir responsabilidad. Tú sabes lo mismo que tú estás diciendo. Hay que entender algo. Luis Miguel es como si fuera tú cargar el currículum de tu historia, de la historia, de lo que le hicieron, todo eso, pero no hemos visto el daño que Luis Miguel le ha hecho a sus propios hijos. Claro. Es que yo siempre lo he dicho. Yo no quiero ser la exesposa de Luis Miguel, porque ¿qué le voy a explicar a mis hijos que su papá es súper famoso y no los ve? Ahora, ¿qué hay en la historia de eso? Hay un alcohólico, hay un adicto, hay una persona con muchos, ahora detrás de un adicto hay muchas patologías. Lo importante de esto es, ok, ¿qué yo voy a aprender de eso? ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salgo de ahí? Y lo que yo veo en Luis Miguel se apoya en mi propia historia. Toda persona, tú la ves desde tu historia. Ahora, ¿qué es responsabilidad? Tienes que asumir las consecuencias de sus actos. La verdad es que vivió una niñez complicada, así como muchísima gente. Ahora, el tipo tiene también un talento del trabajo, un talento de renacer doscientas mil veces, porque tiene un talento. Yo que vi a Elton John el sábado pasado, o sea, bellísimo. Pero tú dices, perdón, vámonos a Elton John. Ustedes vieron la historia de Elton John, que está en Netflix. Precioso. No, 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 el niño tuvo también una infancia sumamente complicada. Ahí es que yo voy. ¿Señora de Juan Gabriel? Espérate, Juan Gabriel, espérate. Oh, pero o sea, tú te vas a... Muchísimas de Juan Gabriel. Entonces, eso no puede justificar que tú te quedes en él. Tu historia no te justifica, tu historia viene a darte talentos. Si yo no vivo con un papadicto, con familiares esquizofrénicos, con familiares... Quizás tú no fueras hoy la terapeuta que eres. Exacto, si no vengo de familiares suicidas, si no vengo de tantas depresiones, tantas ansiedades, yo viví el trastorno de ansiedad, lo puse ayer. Entonces, no puedo comprender, eso me da empatía oral. Lo que yo quisiera invitar a la gente es a que sea más empático. Vamos a ver la historia de Luis Miguel, pero eso tiene algo 360 grados que es su historia. Ustedes no te imaginan la cantidad de gente que empieza a gritar en redes sociales cosas y lo que tú estás diciendo te está viendo lo que tú estás diciendo. O que... Como una gente con mucho veneno, mucho hater, mucho odio. O por ejemplo, que los chismes son falta de inteligencia emocional. Claro. Porque todos se saben los trabajos del que tú hablas mal, y tarde o temprano el otro se va a dar cuenta. Y tú sabes quién sí quién. Y óyeme, si alguien te cae mal no es esa persona, es lo que te representa. ¿Tú sabes qué? Me parece interesante esta conversación, Janice. Vamos a una pausa, pero antes de ir a la pausa quiero dejarte una pregunta a ver si aquellas personas que no puedan o no tengan la oportunidad de tener a una Janice Santaya en su vida y entender cómo es el manejo emocional. ¿Puede existir un ABC para tú empezar con esto? Después de la pausa se lo contamos. Ahí está. Y vamos a recibir tus llamadas. Ah, ya, yo me acordé de mí. Ya. Janice Santaya en la casa hablando de inteligencia emocional. Pueden llamar 809-531-9050. Y vamos a responderle también a Bárbara Plaza. Ok. Miren, señores, la inteligencia emocional se desarrolla. Lo ideal y parte de lo que siempre ha sido mis redes y más de 18 años trabajando en la educación emocional y por eso nace la certificación para llevar la inteligencia emocional a todos. Lo hago online, lo hago, pero lo primero que una persona debe tener para la parte de inteligencia emocional es la ayuda no se sustituye, Bárbara, y lo hablábamos fuera del aire. Hay que buscar ayuda profesional. Como padres apoyar a la educación emocional de los hijos, entender ese proceso. Segundo, lo que más te prueba tu inteligencia emocional es la crisis que estás viviendo. Cuando tú empiezas a conocerte a través de esa situación, de ese trabajo, tú dices, pero es que todo, ¿cuál es el patrón que me, tenemos una llamada? Al borde, hola. Hola, tenemos tu pregunta para Yanis. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, ya que están hablando que eso representa o... yo no me agrada a la gesta mía porque ella le lleva vida a todo el mundo y critica a todo el mundo. Pero a mí me enseñaron que eso no estaba bien. Yo me crié con mi abueli y ella me decía que no era bueno criticar a la persona ni hablar de la persona. Entonces, eso no me gusta de ella. Ok, en tu casa había alguien que se le llevaba la vida o tú sientes que para tu abuela era eso importante. ¿Qué juicio te llega si tú le pusieras una palabra de tu jefa? ¿Cómo tú la categorizas? ¿Qué es lo que más te molesta? Lo que más me molesta es... O sea, que yo recuerdo en mi casa nadie vivía criticando a nadie, pero lo que más me molesta es cuando yo la miro que ella critica a los demás que yo me digo dentro de mí pero ella no tiene nada más importante que esa persona para estarlo criticando. Ok, algún día te molestaron las críticas en tu vida. Igual te lo voy a contestar fuera del aire. Ok, y me encantó eso. Tú sabes que eso me encanta, Yanni, porque quiero, o sea, unirlo con esto. Espera, ella lo entendió perfectamente. Ella ha entendido el programa desde cero. Ok, mira, lo que vas a buscar en tu vida y haz una lista porque esto quiero que le sirva a todo el mundo. ¿De dónde te sentiste criticada? ¿O dónde te sentiste que se te exigió mucho? En tu caso, que fuiste aparentemente criada por una abuela y que tu abuela decía no, los demás, estás siendo leal al pensamiento de la abuela. y como eso en tu casa era juzgado como que no válido para ti no es válido y a la vez, ¿cuál es tu relación con las críticas? Quiero decir esta parte para darte la palabra. Las críticas no son más que información. Es como yo las tomo. En mi caso, a mí me dolían mucho las críticas porque fui muy sobre exigida de niñez y era muy perfeccionista. Entonces, el perfeccionista detesta las críticas. Entonces, es tomar la información y aprender a perdonarte a ti y ver qué significa esa mujer en tu vida porque viene a darte un regalo. Cuéntame, ¿cuál es ese porcentaje si lo podemos medir de esa forma, Janice, cuando vemos el reflejo de otra persona? 100%. ¿Es en serio? Porque hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero no precisamente por una herida. No estoy de acuerdo con un maltrato. En mi papá y mi mamá no hubo un maltrato. ¿Cuánto te mole? Ok, vamos a una escala. Gracias, me encantó la pregunta. Gracias. Súper especial. ¿Cuánto te molesta a ti? Porque, por ejemplo, hay personas que le molesta el tráfico, a mí no necesariamente me molesta el tráfico, a Janice Santaella. Te lo digo porque yo me entretengo haciendo algo, o sea, le tengo... a mí me da igual. Exacto, entonces, ¿cuánto te molesta algo del 0 al 10? Si algo te está molestando del 6 en adelante, es una herida tuya porque a mí me molestan. O sea, no es que te moleste un poco algo que le puede molestar a cualquiera, es cuando tú sientes que realmente te da coraje, que te importa, que te molesta realmente. Yo cuando veo a los niños en la calle, como vengo de una niña es tan difícil, hay momentos que a mí se me han aguado los ojos. Claro. Yo cuando está lloviendo y veo a los peatones en la calle porque yo caminaba en la calle lloviendo y muchas veces me tiraron el agua. Claro. Señores, yo a veces hasta me paro para no mojar a alguien. Claro. Y tú me dirás, Janice, ¿pero por qué? Porque me habla de mi historia y a veces no solo te habla de tu historia, sino de un transgeneracional. ¿Qué quiere decir? Las emociones o la reacción corporal del 6 en adelante es que tú vas a tomar en cuenta porque las injusticias en todos los lugares, tú eres humano, tú eres empático. Yo con el tema de las injusticias es algo... Pero tú vienes también, Bárbara, de una migración para ti. Al borde, hola. Correcto. Hola. Alta gracia me lo dijo mejor. Hola. Hola, mi vida. ¿Tu pregunta? No, cuando ya ni si jodé del tráfico porque eso te detona. Yo trabajo en la calle y eso me detona todos los días. Yo digo así, todos los días tengo que estar en la calle porque me detona. Ok. Me encantó. Mira, lo primero es que vas a agarrar la palabra tráfico que te detona a ti. O sea, primero, tengo que trabajar en la calle. Lo que el tráfico te está recordando es lo que tú estás viviendo laboralmente y te está destapando un proceso interior a revisar. Y yo te voy a recomendar algo, mira, no es muy chévere, pero te lo voy a recomendar. Se llama desensibilización. ¿Qué quiere decir? Tú te vas a parar en el tráfico y tú vas a empezar a poner todos los pensamientos que te llegan. Yo no soporto esto, yo no tolero esto. Y vas a buscar no entretenerte cuando estés ahí porque eso es lo que te va a permitir a ti entender qué es lo que hay dentro de ti, que el tráfico trae, que es el regalo. El regalo es lo que está detrás de. El regalo es lo que está detrás de la injusticia. ¿Qué te enseña? ¿Qué te enseña? Y espérate, ¿y qué herida hay ahí? ¿Qué nervio está tocando? ¿Y? ¿Por qué te altera tanto? ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿La capacidad de verlo, tomar conciencia y ejercer acción? Yanny Santaella, vamos a atender este gran taller a partir de noviembre. Cuéntanos cómo la gente puede inscribirse. La certificación online internacional coach de autoestima es para tú o certificarte como coach o trabajar en ti a las personas de recursos humanos, a los padres. Tengo padres que me han enviado hijos. O sea, es trabajar nueve meses la inteligencia emocional. Si tú quieres trabajar uno a uno, nosotros tenemos en el centro totalmente especializados coaches que van a trabajar la inteligencia emocional si lo que tú quieres es trabajar tu caso. Y tú me decías ahorita, yo pongo tres posts al día de educación emocional. Tengo un YouTube lleno de educación emocional. La educación emocional está ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la certificación? Que tú te vas a transformar tu vida y sobre todo te vas a hacer un profesional eso. Y va a ser un tema de nueve meses de trabajo con una graduación con Estados Unidos. Excelente. Yanis, además, vamos a estar grabando hoy para Mujeres al Borde TV un especial con este tema. Así que sigan conectados. Vamos a la pausa y volvemos a entender mejor el conflicto que se está viviendo entre Israel y jamás. Volvemos. Mujeres al Borde Mujeres al Borde